La construcción de los juzgados forma parte de la política de descentralización de la Corte Suprema para facilitar el acceso a la justicia. En ese sentido, días pasados, se inauguraron juzgados de paz en la ciudad de Pilar, circunscripción judicial de Ñembucú y en Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera. Las obras se desarrollaron en base al proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La dirección y fiscalización estuvo a cargo de la Oficina de Obras Civiles y Contratos de cada circunscripción judicial. Cada predio cuenta con tecnología y equipamiento de primera calidad, además de instalaciones especiales con sistema de prevención de incendios y sistema de aire acondicionado para la comodidad de los usuarios, magistrados y funcionarios judiciales. Los nuevos edificios tienen rampas de acceso para las personas con discapacidad física, además de baños con barras que les facilite el acceso. Así también, cambiadores de pañales en los sanitarios y un espacio de juego de niños adaptado para los infantes.